Este miércoles 2 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx. En las últimas 24 horas, Veracruz registró 316 nuevos casos de COVID-19. La entidad supera los 28.500 contagios. Durante los últimos cuatro años se han registrado más de 5.000 desapariciones en Veracruz. Son cifras no oficiales, difundidas por activistas. En todo el país se habla de 73.000 casos. La Policía Estatal ha tomado el control en siete municipios de la entidad veracruzana. Alto Tonga, Rafael Delgado, Sayula de Alemán, Paso del Macho, Álamo, Texistepec y Coetzala. La Comisión Nacional del Agua prevé que durante este miércoles siga dominando la circulación anticiclónica en el Golfo de México. Situación que mantendrá cielo despejado a medio nublado, baja probabilidad de lluvias y un ambiente caluroso sobre la mayor parte de los estados de Tamaulipas y Veracruz. No obstante, debido al calentamiento diurno, pueden ocurrir chubascos aislados en las zonas de montaña. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx